Estar siempre fashion, sentirme siempre fashion es reconocer mi figura y saber qué puntos voy a optimizar y voy a destacar. Esa es la pregunta que nos hace hoy Johanna Vaquero. Soy talla 18 y tengo 31 años, ¿cómo vestirme? Para Johanna recomendaciones simples, pero la primera, abrir la mente y tener mucha actitud. ¿Para qué? Para aceptar ciertas siluetas, para recibir las tendencias, para saber que ella con una talla 18 puede lucir muchas prendas y muchos accesorios. Le vamos a recomendar a ella que puede usar kimonos, jeans con lavados oscuros y pequeños efectos de desgaste y que va a hacer dos combinaciones. La primera, siempre que tenga una prenda ajustada la va a combinar con una más holgada. Es decir, si lo ajustados son los leggings, entonces arriba puede llevar un kimono. Si arriba lleva una camisa con mangas voluminosas, ¿qué tal atreverse con una falda lápiz que le va a funcionar muy, muy bien? Johanna, yo para ti tengo una recomendación fundamental y es que te acerques a las marcas y no temas preguntar qué tienen en tallas grandes. Cada vez más las marcas están ampliando su portafolio y hay marcas especializadas en diseños para tu talla. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a encontrar las tendencias que ya no va a ser una dificultad que tú vas a decir, quiero lucir animal print, quiero lucir un kimono, quiero buscar un vestido lindo y no lo encuentro de mi talla. Lo vas a encontrar porque las marcas se están especializando en los jeans, en las botas. Si tu pantorrilla es gruesa, ya hay botas también para que las luzcas y no renuncies a ellas. Volviendo a las recomendaciones, dije leggings y dije prendas más holgadas. Blusones, puedes usar jeans con una linda camisa. Si te preocupa que se marque la pancita o que se marquen los rollitos de la cintura, entonces usas leggings más ajustados o jeans más ajustados. Y puedes buscar una camisa que tenga un pequeño bolerito o un peplún. Para eso están estos elementos en las prendas para ayudarnos a disimular. Si te preocupan tus brazos, entonces puedes usar un volante como el que yo tengo. Lo puedes usar aquí y se cubren tus brazos inmediatamente. Puedes decirle que sí a los trajes tipo sastre y no tenerles miedo a los estampados. Entonces un sastre de pantalón y chaqueta se va a ver lindo con una camisa de tiras por debajo. Si te preocupa el estampado, lo buscas más pequeño. Hoy es tendencia el efecto encerado en los pantalones. ¿Te estás preguntando si lo puedes usar? Yo te digo que sí porque se te va a ver fabuloso. ¿Cuál es el efecto que tú puedes lograr para combinarlo y para lucirlo bien? El efecto encerado va en la falda o en el pantalón y la otra prenda va a ser mate. Así sí y así no, querida Joana, para que los apliques por favor en tu día a día. Así sí al diseño y a los accesorios. Puedes hacer la diferencia con un lindo pañuelo en la cabeza, con unos aretes grandes y aceptando el diseño que te proponen las marcas. Así no a vestirte de colores oscuros. Siempre pensamos que vamos a disminuir el volumen si usamos oscuros y vas por la vida de negro. Qué aburrido, qué monótona. Y no te pongas prenda sobre prenda para tratar de disimular tu figura porque visualmente lo que vas a hacer es que la vas a ampliar. Entonces recuerda esa clave que te di, holgado y ajustado, siempre va a ser una combinación ideal. Y si hablamos de una mujer que es de talla 18, de talla grande y que logra unos atuendos estupendos, te voy a hablar de Marcela McCausland. Marcela la encuentras en redes sociales como Makla Block y ella luce de manera fascinante, atuendos fabulosos para su figura. Y no renuncia ni a los vestidos, ni a los botines, ni a la combinación de jeans con kimonos. Y quiero mostrarte uno muy especial que lució recientemente y fue un pantalón de animal print. Y ella lo dijo abiertamente en sus redes sociales. ¿Quién dijo que las mujeres gordas, ella usó la palabra porque la desmitificó completamente. Quien dijo que las gordas no podemos usar un pantalón palazo de animal print. Y se vio preciosa con sus botines rojos y su pantalón. Porque de eso se trata querida Joana, de vivir la moda con mucha actitud. Si ustedes tienen preguntas las pueden compartir a través de nuestras redes sociales o nuestros correos electrónicos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!